Solamente yo quería decirme por si no sabías Que estoy pensando en ti a cada momento Siento aquellas vibraciones, idioma de los corazones Que aprendieron a amarse del modo ideal, lo nuestro no tiene final Un pacto con Dios hicimos tú y yo y nada en el mundo tiene más valor Así es este amor que no se rompe No me cansaré de repetírtelo, tú vas más allá de ser mi gran pasión Déjame decirte que, que te quiero Tú naciste siendo bella, más bella que cualquier estrella Así eres tú para mí, así eres tú Parecía fantasía que alcanzarte no podría Y aprendimos a amarnos del modo ideal, lo nuestro no tiene final Un pacto con Dios hicimos tú y yo y nada en el mundo tiene más valor Así es este amor que no se rompe No me cansaré de repetírtelo, tú vas más allá de ser mi gran pasión Déjame decirte que, que te quiero Un pacto con Dios hicimos tú y yo y nada en el mundo tiene más valor Así es este amor, así es este amor que no se rompe No me cansaré de repetírtelo, tú vas más allá de ser mi gran pasión Déjame decirte que, que te quiero Un pacto con Dios Un pacto con Dios hicimos tú y yo y nada en el mundo tiene más valor Así es este amor que no se rompe No me cansaré de repetírtelo, tú vas más allá de ser mi gran pasión Déjame decirte que, que te quiero Y vino contigo, y vino contigo Déjame decirte que, que te quiero No me cansaré de repetírtelo, tú vas más allá de ser mi gran pasión No me cansaré de repetírtelo, tú vas más allá de ser mi gran pasión No me cansaré de repetírtelo, tú vas más allá de ser mi gran pasión No me cansaré de repetírtelo, tú vas más allá de ser mi gran pasión No me cansaré de repetírtelo, tú vas más allá de ser mi gran pasión No me cansaré de repetírtelo, tú vas más allá de ser mi gran pasión